Música Chicos, hola, hola ¿Cómo están? Oye, ¿está bien? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Bueno, y nosotros felices de estar con ustedes en un día tan importante, tan lindo y tan merecido El Día de la Madre Estamos muy contentos de poder presentar este programa el día de hoy Y por supuesto, rendir un homenaje a todas las madres del Perú Y en especial a las madres con discapacidad Que han superado muchos obstáculos Que han podido salir adelante con sus hijos Muchos de ellos también con discapacidad Y eso nos da mucha alegría Saber que la mujer siempre tendrá un papel importante en la sociedad Y en la vida de las familias Hoy día tenemos una invitada Está con nosotros, Liliana Pérez Ella nos va a contar un poco acerca de su vida Y también cómo va a celebrar el Día de la Mamá ¿Cómo está Liliana? ¿Qué tal? Qué gusto de verte Me da mucho gusto tenerte en el Día de la Madre En esta fecha en que todas están trabajando Muchas están trabajando, otras están en casa Y también muchas mujeres trabajadoras con discapacidad Que enfrentan el día a día Y en este día se merecen un gran homenaje Sí, cierto Como dicen, no, no, no Es algo maravilloso ser madre Yo soy madre de dos niños Que ya están jóvenes Son adultos Pero en la época en que yo fui madre Sí, fue un poco difícil Por lo mismo de que había mucho siempre, ¿no? El tabú, la discriminación Que hasta ahora se encuentra Y aparte que en la sociedad Pues nos creen que somos asesuales Que no sentimos Que no tenemos derecho a ser madres Pero es difícil, pero no imposible Pude lograr casarme Mi esposo también era con discapacidad Realmente los días más felices de mi vida Fueron el nacimiento de mis hijos Me imagino Sí, sí, sí Bueno, y es a veces bastante complicado Y la gente también que está en Sintonía de Sin Barreras Debe pensarlo ¿Cómo hacen dos personas Tú como mamá y tu esposo Que ya no está contigo Para criar a los hijos Si están en silla de ruedas? Sí, imagínate Bueno, en la época que yo tuve a mis hijos Caminaba con bastones Entonces cuando tuve al primero Nosotros decíamos Vivíamos en el tercer piso En San Borja Entonces nosotros para poder subir Ahora, ¿cómo no? Al comienzo está la familia Que te visita Y entonces te facilitaba la vida Pero de repente Ya no iban a visitarnos tan seguido Decíamos Ahora, ¿cómo subimos al tercer piso? Entonces decíamos Con el canguro Si lo ponemos acá Podemos caernos Y le hacemos daño O atrás Igual Y los dos usábamos bastones Entonces dije yo Oye, ¿por qué no lo cargamos En esa canasta de mercado? Esa canasta dice ¿Es donde paga? Puse su frazadita Su pañalito Y ahí lo comenzamos a cargar Porque avanzamos una grada Poníamos la canasta Y así fue Creciendo el bebé Hasta los seis meses Que ya se podía sentar Que ya lo podíamos cargar Ya con el canguro Pero realmente Yo pienso que nosotras Nos adaptamos a todo Tendremos la discapacidad física Pero tenemos la inteligencia Para poder adaptar Y salir adelante ¿No? Así es Y mis hijos se llevan cinco años Entonces Mientras que yo estaba En cinta del segundo De mi Jefferson Que ha venido Este El más grandecito Pues yo le decía Ay, ahora apágame la luz Yo decía Se subirá un banco o algo Iba el escobo La apagaba Le decía Hijito, ¿puedes tráeme el escobo Recogido? Iba corriendo O sea, los niños De las madres con discapacidad Crecen tan sensibilizadas Y muy hábiles Para prestos a ayudar Claro que sí Ellos ahora que son adultos Me dicen Mamá, jamás hemos visto Tu discapacidad Claro Eso es lo que sucede Sí Porque como están En el día a día Y ya se acostumbran Y se habitúan A esa forma de vida Y dime Por ejemplo ¿Has tenido Igualdad de oportunidades Para poder desempeñarte En la vida? Pues te digo Que no Mira Nosotras tenemos Doble Doble Dificultad Por ser mujer Y por tener Una discapacidad Cuando yo solicitaba Un trabajo Y ellos no sabían Pues que yo era Con discapacidad De repente Iba a la presentación Y me decían Decían Miraban mi silla Primero Yo tenía que decirle Señor Le decía Yo soy Liliana Esta es mi silla Para que no Y bueno Como siempre Que te dicen Te voy a llamar Te voy a llamar Hasta que Un día sí Entré a trabajar A la OMP Porque Creo que ahí Estaba la gente Un poco más sensibilizada Que soy yo Comenzó la sensibilidad Claro que sí Ha ido cambiando En el transcurso Del tiempo Porque tú sabes Que en la época media Pues mataban A las personas Con discapacidad Los tiraban Por un abismo En la época De la guerra De las guerras mundiales Pues les ponían Su prótesis Sus brazos Y todo Pero que quedan Discapacitados De todas maneras Mentales Pero ahora estamos Viviendo La época social Donde nos hemos dado cuenta Que nosotros No somos el problema El problema Es la sociedad La sociedad Tiene que incluirnos Para que así Nosotros podamos Tener una vida Más placentera Y con más facilidad Las autoridades Que cumplan Con todas las leyes Con la ley De la persona Con discapacidad Y que en todas partes Sea accesible Para podernos ir Donde nos pegue la gana Así es Pero gracias a Dios Y hay muchos Muchos lugares Creo que casi todo Lima por ejemplo Tiene rampas Tiene facilidades Para la persona Con discapacidad Todavía falta En muchas ciudades De nuestro país Sí, falta Pero creo que las autoridades Ya están tomando también El presupuesto Que les corresponde A este tipo de trabajos ¿No? Sí, sí Para que tengamos accesibilidad Importante Ni las parroquias Ni las iglesias Habían rampas Ahora ya Ya están viendo Entonces Que uno se siente mejor ¿No? Y si hablamos De la sociedad En general ¿Vivimos en una sociedad Inclusiva? Hemos hecho bastante Se ha luchado Bastante Pero todavía No, no estamos Muy incluidos Que digamos Por lo que Vivimos en un país Machista Y todo eso Tenemos que tener Todas las facilidades Para nosotros Sentirnos bien Si se cumpliera Realmente Con toda La accesibilidad En todos los municipios En todas las ciudades Entonces nuestra vida Sería más fácil ¿No? Más feliz Ahora que mis hijos Están adultos Me han hecho Mi cocina accesible ¡Ay, qué lindo! Pero parece una cocina Que fuera para Personas bajitas Claro Pero está todo a mi nivel ¿No? Excelente Mi hijo Mi hija Me hizo todo El lavadero A mi tamaño Que yo puedo entrar Con la silla Mi cocina Así también Por atrás Todo Todo Los reposteros Que yo puedo alcanzar A todo Y me siento feliz ¿No? ¿Sabes de qué? Mira como la accesibilidad En la misma casa Hace que uno se sienta feliz Mis hijos me dicen Mi mamá Una cocina mejor que antes ¡Ah, qué bueno! Bueno, yo también tengo Todo a mi tamaño A mi tamaño Claro Claro Porque uno También pues Si está solo en casa Tiene que tener accesibilidad Para poder moverse Y también para cualquier Eventualidad que pueda haber Sí, eso es cierto Y mucho depende pues De que al niño Desde el colegio Les enseñen a respetar A las personas Que son diferentes Para que así Cuando vayamos por la calle Nos digan Ahí va una coja Ahí va un loco Ahí va una... Somos personas Con discapacidad Eso es lo que necesitamos Ahora que estamos En este día tan bonito Que es el día de la madre En que muchas Se van a reunir Con sus hijos Y van a estar En familia Otras no Nos están viendo Seguramente Hablando de esto Como si fuera algo Que ellas acostumbran A tener en el día De mamá Una celebración Y son de repente Personas con discapacidad ¿Qué mensaje les darías A esas mujeres Que se sienten Tal vez muy solas Y que tienen discapacidad? Bueno, sí Yo deseo Con todo mi corazón Que la pasen bien Las mamás De personas con discapacidad Y las mamás Que tienen una discapacidad ¿No? Es muy este Elocuente Y saber De que hay madres Que cuidan A sus niños Con discapacidad Y dedican Todo su tiempo Su amor Ese cariño Que le nace Entonces darle Toda esa fortaleza A todas las madres En general Que se merecen Todo nuestro cariño Nuestro amor Y a las madres De mi asociación Que están trabajando Hoy día Con todo mi amor Un abrazo fuerte Son mujeres Trabajadoras Madres Que trabajan El día a día A través de las ferias ¿Cuál es el nombre De la asociación? Artemipe 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 Muy bien Felicidades para todas ellas También De parte del equipo Sin Barreras Gracias a ti Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Y ya tendremos otra oportunidad Para conversar Claro Gracias Vamos a una pequeña pausa Y volvemos con más En Sin Barreras Hoy El día de la madre Le quiero decir A todas las madres Del Perú Que no se rindan Que somos madres Muy guerreras Que a pesar de que Nuestros hijos Tengan diagnósticos Nosotros podemos La Defensoría del Pueblo Exhorta a las instituciones Públicas y privadas A implementar Los ajustes Razonables A fin de que Madres con hijos Con discapacidad Puedan disponer De tiempo Para atenderlos Amigos Ya estamos de regreso Y en nuestro programa Especial Por el día de mamá Queremos presentar El siguiente ejemplo De amor Entre una madre Y su hijo Es el caso De Paola Nieto E Iker Mi nombre es Paola Nieto Soy la mamá de Iker Mi embarazo Fue bastante bien Hasta el sexto mes En el cual Nos dijeron En el sexo del bebé Que era Baroncito Y Ahí nos dijeron De que estaba Teniendo un problema De gestación O sea De crecimiento Al año y medio Recién nos pudieron Dar un diagnóstico De Iker Hasta Los médicos mismos Hacen que tires La toalla Mil y una veces Pero nosotros no Porque Tenemos una madre Que es Guerrera Con fuerza Y buscando Opciones Tales Que aparecieron En el tema De las células Madres Cuando supimos El diagnóstico De Iker Iker Era realmente Bastante grave Porque Uno busca mucho En internet En google Y ves muchos casos Y uno siempre Ve los casos Más graves Para poder Asimilar la situación Porque no se sabe Si va a ser grave O va a ser Menos grave Pero si Uno trata de ver A lo que uno Está Como se dice Afrontando El tema De la discapacidad Es muy costoso Y no es que Tomas una pastillita Ah ya está No Y va con Mucha terapia Mucho tratamiento Hay niños Que la necesitan Más que otro Y ahí Decidimos Con mi esposa Ah y bueno Ya se nos agotaron Nuestros recursos No queda otra Que molestar A la sociedad Es así Es molestar A la sociedad Pero si No lo haces No conseguís nada Hemos hecho Un montón De rifas Acá y en la Argentina Donaciones internacionales Gente de toda parte Del mundo Nos apoyan Si quieren conocer Y apoyar a Iker Pueden ingresar A su Facebook O Instagram Es Arroba Todos Una X Ikerman O de lo contrario Pueden también Donarnos A través de YAPE Al número 999 66 5597 Al nombre De Jessy Paola Nieto Borbos Gracias al tratamiento De células madres Que ya vamos Por el tercero Con cordón umbilical Hemos visto Progreso Es un cambio importante La concentración En lo cognitivo Como ayuda Porque todo está relacionado Con todo Paola Paola Es como mamá Es una excelente mamá Muy dedicada A su bebé Siempre pendiente De que El niño Sea Todo lo que Ella El apoyo Sea Todo lo que Siempre pendiente En sus terapias Considero que no vivimos Del todo Una sociedad Inclusiva Se habla mucho De inclusión social Pero no se realiza Como debe ser Hoy El día de la madre Le quiero decir A todas las madres Del Perú Que no se rindan Que somos madres Muy guerreras Que a pesar de que Nuestros hijos Tengan diagnósticos Nosotros podemos Y sobre todo Hay que enseñar A nuestros hijos A ser más empáticos Mi esposa Paola Es una mujer De mucha fuerza Mucho espíritu Muchas ganas De progresar Muy trabajadora Es una muy buena madre Paola Quiero decirte Que no solamente Eres la mejor madre En el mundo Sino sos Una esposa Espectacular Que dejas todo Por tu familia Paola Por el día de la madre Te deseo lo mejor Que sigas Como hasta ahora Una madre Modelo Ejemplar Guerrera Y luchando Siempre cada día Por tu bebé Queremos enviarle un saludo Muy especial a Paola En este día Tan bonito El día de la madre Y por supuesto Por tener a su hijo Con tanto cariño Y darle todas las oportunidades Que puede Iker Un beso para ti Para tu mami Y hazla pasar un día Precioso Vamos a una pausa Y volvemos con más Un feliz día Para todas las mamás Para todas Pero en especial Me dirijo A aquellas mamás Que luchan En silencio Que tratan De derribar Esas barreras De todas las adversidades Que encontramos En la sociedad Dios no podía estar En todos lados Y por tanto Hizo a las madres Radiar Kipling Amigos Bueno y ahora En Abriendo Espacios Vamos a conocer A un grupo De madres De familia Con discapacidad Que luchan Por sus derechos A la igualdad E inclusión social Y también laboral Vamos con la nota Buenos días Soy Sara Diestro Coordinadora Del proyecto Género y Discapacidad El proyecto Nace En un marco Histórico De encuentro De la confederación Española De personas Enfermas Y con discapacidad Orgánica Y fraternidad Cristiana En el 2012 Para que vivan Una vida libre De violencia Para que tengan Acceso a justicia Para que vivan Plenamente Todos sus derechos Sin ninguna restricción Sin una sociedad De estereotipos Y discriminaciones Para que ellas Puedan tener Libertad Hola Soy Odaly Rodinella Oré Soy madre Para Deportista En la Federación Del Badminton Mi discapacidad Se originó Cuando era bebé De 10 meses Gateando Metí la mano En una taza Herviendo Donde que Se me pegaron Todos los dedos Ya de adolescente Me cortaron Los dedos Me cortaron Unas pieles Que sobresalía Jovencita Siempre me gustaba El deporte Soy activa Me reconozco Yo prácticamente Cuando era niña Jugaba el boli Pero a raíz Que me empezaban A operar La mano Abrir los deditos Todos Dejé Y me angustié Mucho Bastante Mi discapacidad Es desde nacimiento Nací Con una baja Visión Yo podía ver Hasta los 20 años Y ya a partir De los 20 años La visión Fue bajando Decidí ser mamá Pero Si ha sido Difícil Difícil Por la sociedad Por las barreras Que muchas veces Se encuentra En las mismas personas Recuerdo a mí Pues la primera vez Que nació Mi hijita Cuando era primeriza Se la llevaron Con el prejuicio Absurdo De que yo La podía golpear O le podía Hacer daño Yo tengo una discapacidad Que se llama Poliomilitis Y bueno A mi discapacidad Siempre he temido Siempre he temido Porque la gente Nos miran Como bichos raros Siempre he dicho Que si voy a poder Porque ya los tenías A mis cinco A mis seis hijos Y Decí que yo voy a criar A mis hijos Nadie me va a ayudar Y yo sola Y salido adelante Lavando ropa Haciendo limpiezas Hola Buenos días Soy Mililastra Soy madre soltera Mi discapacidad Es una secuela De parálisis cerebral Infantil Por asfixia Al momento de nacer No ha sido fácil Salir adelante Puesto que yo Asumí la responsabilidad Completamente sola Fortalecemos a las mujeres Las estamos formando Las estamos capacitando Para que sean voceras Y corresponsales De concientización Ellas están trabajando Para hacer que esta sociedad Sea más inclusiva Para que sean parte De este proyecto Lo que necesitamos Es que se apunten Es decir Inscriban Lean Nuestra página web Que es www.generiodiscapacidad.org Y ahí va a encontrar No solamente Todas las actividades Que realizamos Sino también Todas las publicaciones Que de repente Le van a dar sentido A su vida Por más que he ido He tocado puertas Y todo Nunca me dieron Nunca me han dado Esa posibilidad De ejercer mi profesión ¿Por qué? Por mi misma discapacidad O porque no tengo Experiencia laboral Pero lamentablemente Nunca me la han dado O sea No siempre hay obstáculos Para eso Entonces no vivimos En una sociedad inclusiva A las mujeres Madres de familia Con discapacidad En el Perú En nuestra región Y en el mundo Decirles que son Unas mujeres Que nos inspiran Su lucha Es nuestra lucha En este día De la madre A ustedes Que son hacedoras De vida Ustedes que son Cuidadoras de la vida Solamente nos queda Darles Nuestro homenaje Hoy celebrando El día de las madres Desearlas Que lo pasen Muy bonito A la de sus niñas De sus hijos Ser madre Con discapacidad Es un poco difícil ¿No? De querer Ayudarles A ir a algo más Pero Ellas te dan fuerza A tus hijos Te dan fuerza Con un beso Con un abrazo Desear un feliz día Para todas las mamás Pero más En especial Aquellas mamás Que luchan En silencio Que sacan Adelante A sus hijos Pese a todas Pese a todas Las adversidades Que se puedan Encontrar En la vida A todas las mamitas Con discapacidad No se sientan rendidas Ni tampoco No se sientan Que no pueden De ser madre También En mi derecho Saludamos El gran trabajo Que realiza El proyecto Género Y discapacidad Y resaltamos También La importancia De una Verdadera Inclusión Ya saben Amigos Pueden escribir A nuestro correo Electrónico Sinbarreras Arroba IRTP Punto Go Punto Pe También Nos pueden Encontrar En el Instagram Y en el Facebook Como Arroba Sinbarreras TV Perú Y recuerden Sinbarreras Un espacio Por la igualdad